Y seguimos aquí en su programa Es Tiempo Con Angeli Quesada y mi compañero Juan de la Cruz Que sigue en Semana Santa 2022 Aquí por Neutral Radio Señores, y seguimos dando algunas informaciones Ahora nos vamos con un análisis que haremos Sobre una información que ha suministrado El exgeneral Pepe Goico Señores, Pepe Goico Le entró a Leonel Fernández sin piedad Y dijo Que todo lo que se manejaba Para el presidente Era con una tarjeta que supuestamente Se manejaba a nivel de Baninter Quiso dejar entredicho Que el presidente El ex presidente Leonel Fernández Y presidente de la Fuerza del Pueblo Fue uno de los propulsores De la quiebra de Baninter Y no solamente eso Señores No solamente eso También dijo Vamos a suministrar aquí La información completica Pepe Goico revela Que el ex presidente Leonel Fernández Tenía usado una tarjeta Quebrado del banco Baninter Denominada Leonel Carr Afirma Que la usaba A través del general Aquino García Para consumo Del príncipe Leonel Es bueno Que el pueblo No sepa las cosas Por un peledeístas Aquí están Todas las verdades De las elecciones Del 2020 Pepe Goico Dice que el ex presidente Leonel Fernández Tenía una Leonel Carr Que la usaba El general Aquino García Quirino Dijo en el 2015 Que mandaba dinero Vía el general Aquino Ahorita viene la gente De la fuerza del pueblo A desmentir a Pepe Goico Ese mismo general Aquino Que acusó a Quirino Supuestamente Era el que le manejaba La car A Leonel Fernández Entonces ¿Qué pasa ahí? Hay algo que tenemos Que analizar es Hay algo que tenemos Que analizar ahí Y el análisis Que tenemos que hacer Es el siguiente ¿Por qué en ese momento ¿Por qué en ese momento El presidente El ex presidente Leónel Fernández Leónel Fernández No desmintió La acusación Que hizo formalmente Quirino Hasta su general De confianza ¿Por qué en ese momento ¿Por qué en ese momento Hubo un silencio? Y no se habló Ni si era verdad Ni si era mentira Ahora también Otra cosa ¿Por qué Pepe Goico Viene con esa carta Bajo la manga? ¿Le debe algún favor Al presidente Luis Abinadel Por su reposición? Que esté entrándolo Sin piedad Porque para nadie Es un secreto Que la huelga De la 14 provincia Del Cibao Se le quiso Achacar A que eran Organizadas Por la fuerza Del pueblo Y el PLD Y tuvieron Que desmentir Eso Porque fueron Organizaciones Comunitarias Que Tuvieron Tuvieron En esa actividad Entonces ¿Qué podemos Ver en este análisis? Aquí podemos Observar Que hay favores Que con favor Se paga Para nadie Es un secreto Que la reposición De Pepe Goico Muchos Las criticaron Y parte De esas Críticas Vino De la mano Del equipo Político De la fuerza Del pueblo Ahora Ese mismo Equipo Político Está siendo Acusado Por el Quien es Retenido Pepe Goico Hablando Que en el 2015 Cuando Quirino Dio su informe De a quien le daba Dinero aquí A quien no le daba Que mencionó Al expresidente Leonel Fernández Varias ocasiones Pero en la parte Que aquí se hubo Un silencio Es cuando Mencionaron a Quino El general De confianza Del expresidente ¿Será cierto? ¿Será un rumor? ¿Será verdad? ¿Será que está Pagando un favor? Porque para nadie Es un secreto Que cuando el expresidente Leonel Fernández Anunció Formalmente En sus actividades Que tenía en el exterior De que venía Con fuerza Ya en este mayo Van a venir Diez partidos Políticos A respaldar La La organización Política De la fuerza Del pueblo Para replantear Una nueva dirección Que va a dirigir El país No está Comenzando Solo Sino Respaldado Por diez Partidos Políticos Aquí todo el mundo Anda corriendo Los leikens Andan corriendo Los leikens Porque le voy a decir Algo Aquí hay muchos Partidos Corriendo El PRD Está corriendo El PLD Está corriendo El partido Reformista Muchos partidos Políticos Y el PLD Anunció Formalmente A través De su secretario General Charles Mariotti De que Danilo Medina Va para las calles En estos próximos días A juramentar A restaurar Y a estructurar Su partido Donde quizás En un momento De debilidad Alguien se pudo ir Y eso te deja Dicho Que todo el mundo Anda Aquilineando Su tropa Organizando Su tropa Y el que organiza Su tropa Es porque va A dar un palo Acechado Y En la posición Que está el presidente Luis Abinader Ahora mismo No es la fortuna Viendo un montaje De una feria Del libro Totalmente Desastrosa Viendo El tema De supérate Que para nadie Es un secreto Que tenían tiempo Robándole A todos los usuarios Y hay muchos Programas Que quizás No han podido Arrancar De manera formal Que simplemente Se han quedado En carpetas Y no han dejado Vender Su gestión Como debería Y ya Alistándose Un hombre Que para nadie Es un secreto Que el presidente Leónel Fernández Fue El principal O el actor Intelectual De que el PRM Hoy sea gobierno Porque si hubo Un sentir popular Él le puso La velita Al bizcocho Porque saben Saben todo Lo que hacemos Política Que hasta el último Momento Esto no se sabe A donde vayas A parar Hasta el último Momento Usted no sabe Realmente La decisión Usted se puede Pasar dos años Haciendo encuestas Y que hay un Sentir Y que hay un Sentir Pero la gente Cambia Y hay que estar Consistente en ello Y por ende No podemos Desmeritar Que la entrada Al respaldo Del que hoy Sean gobierno Lo dio El expresidente Leónel Fernández Que viene subiendo Como la Conga Señores El Sigma Municipal Hizo un análisis De todos los Alcaldes Y usted sabe Quien quedó El número uno Un alcalde De la fuerza Del pueblo Que te deja Dicho eso Por debajo Del PRM Que te quiere dejar Dicho eso Que ellos te han puesto Palo de ellos Ellos no me van a dejar Perder plaza Que a donde se ganó Uno de la fuerza Del pueblo Tiene que mantenerse Quedarse Porque ellos tienen Que fortalecer Su estructura Partidaria Y por eso Ustedes ven Que en Santo Domingo Norte Donde está El alcalde Carlos Guzmán Vemos señores Que ya Se ven las señales De que eso es mío Cuidado A donde está Candeli Era un hombre Cercano Y que anda Con el expresidente Leónel Fernández Está en Santo Domingo Norte Como director De la seguridad Ciudadana Señores Candeliel Va a organizar Santo Domingo Norte Entonces Haciendo un periplo De todo el acontecer Y de todo lo que Está pasando Recuérdense Que la política Es un juego De ajedrez Que quizás Movemos una ficha Para un lado Pero se va Para otro No sabemos Bien Si La información Que dio Hasta el día De hoy Pepe Goico Que estaba calladito Que no le importaba La dio Porque de un favor Político Por su Inclusión A las filas De las fuerzas Armadas Entonces Esto 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 te deja Dicho Muchas cosas Muchas Muchas Cosas Señores Otras Informaciones Que también Tenemos Para el día De hoy Haciendo un análisis Rápido Es Que el pasado Domingo Se hicieron Lo que Denominaba Rendición De cuentas Municipales Donde Vimos Muchos Municipios Muchos Alcaldes Que si Organizaron Lo que era La regla De oro Que si el Alcalde Era de un Partido Político Su Presidente Concejal De los Regidores De otro Partido Político Y así Vimos En los Alcarrizos Donde El Alcalde Es Del Partido Revolucionario Moderno Su Presidente Concejal Es De Al País Que es Mi amigo Y hermano Giovanni Adames Que lo Felicitamos Desde esta Plataforma Un joven Excelente Que ha Proyectado Su Trabajo Social De muchos Años A favor De la Juventud De su Municipio Y ya Es Regidor Y sé Que dejará Grandes Legados Desde Esa Curul También Vimos En varios Ayuntamientos Que hubieron Que se hicieron Muchos Movimientos Y sé Que el PLD Bajó Mucha Línea Para tratar De que Sus Representantes De regidores Sean Presidente Concejal Señores También Vimos En esta Semana Han pasado Muchas Cosas Muchos Cambios Hoy Hace Su Abre sus Puertas De su Oficina Política Y cultural La Candidata Más Joven Que tiene El Partido De la Liberación Dominicana Hablamos De Karen Ricardo Formalmente Abre su Oficina Política De su Candidatura A la Presidencia De la República Eso Me llena De satisfacción Dar esa Información No quizás Por el Partido Político Pero si Por la Persona Y la Generación Y la Mujer Porque hay Veces Que quizás Damos Unos Mensajes Y la Gente Tienden A malinterpretar Que lo Damos Porque quizás Queremos Ir Para ese Partido Político Pero lo Hacemos Es por La Persona El Ser Humano Y que Cuando Alguien Hace Las Cosas Bien Hay Que darle Sus Méritos Así que Le auguramos Éxito En su Oficina Política Y Cultural Que ya A las Siete De la Noche Hoy Ella Formalmente Hace A través De los Medios Que Estamos Invitados Vamos A ver Si Llegamos Y Nos Da el Tiempecito Para Llegar Hace Formalmente Su Apertura Su Porque Aspira Y Cuáles Aportes Haría A través De Su Equipo Político Así que Le auguramos Muchos Éxitos Y Felicidades También Señores Esta Tarde A las A las Cuatro Y pico De la Tarde En la Plaza En La Avenida España Están Organizando Un Encuentro De Mujeres Con Fernando Lagares Reuniendo Tapitas Para Jóvenes Con Cáncer Son Actividades Populares Políticas Y Sociales Que Dan A Con Notar De Que Todo El Mundo Anda Haciendo Su De Ingencia Política También Felicitamos A Karen Ricardo Y A Fernando Lagares De Que Hoy Tienen Dos Actividades Partidos Opuestos Pero En El Desarrollo Uno En La Parte Cultural Como Karen Ricardo Y Otro En La Parte Humanitaria Que Es A Través Del Cáncer Señores Nuestra Invitada Va a Tener Trece Minutos En Línea Porque Acaba De Llegar Vamos Vamos A Darle Un Chancecito De Que Ella Se Siente Y Vamos A ver Si En Esos Trece Minutos Nos Dice Algo De 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 Prosoli Queríamos Que Llegar Un Poquito Más Con Tiempo Porque Hay Mucho Contenido Pero Imagínense Ustedes Aquí Nadie Se Gobierna Y Menos En República Dominicana Que Los Tapores Arropan A Todos En Otro Orden Vamos A Seguir Dando Las Informaciones Yo Creo Que Él Se Quedó Cerrado Me Quedé Afuera Ábrele Me Favor Estos Señores En Vivo Señores Esto Una Cosa Increíble Señores Supérate Incluye Más De 75 Mil Nuevas Familias Esta Semana En Toda La Geografía Nacional Ya A Partir Del 29 De Marzo Ellos Están Colgando En Todas Las Redes Sociales Periódicos Digitales Y Prensa Que El De 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 ¡Suscríbete!